Conocimos su dolor en plena mudanza. Me voy a salvar todos mis muebles. Con riesgo a su vida, vecino. Así es. Pero, pues, ¿qué le vamos a hacer? Aunque no hay apoyo del gobierno, ni de que alguien nos eche la mano, pues hay que hacerlo nosotros. Estar vivo y ver que no te vas a quedar sin nada. No lo entendían aún, pero se habían convertido en damnificados del sismo de septiembre del 2017. Y con el adjetivo, la definición misma de su vida se trastocó. Regresando a los muebles, ¿de dónde salieron? Cuando pasó, yo sí creí que no íbamos a poder recuperar nada. Yo sí me sentí en la calle, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a vivir? Es el patrimonio de uno, ¿sí? Y de repente te quedas sin nada. Sin nada en la calle, literal, se rompió algo. Yo perdí mi casa, perdí mi hogar. Eso es a lo que se refería mi mamá. Ahí nacieron mis hijos, los dos. El conjunto Morelos en la colonia Doctores dejó sin techo objetos, documentos e incluso ropa a 64 vecinos en dos edificios que daban terror. Desde el aire, por su separación, por sus ventanas desnudas y su fachada desmoronada. Leti, Silvia, Tere, Jackie y Sam, todos vecinos de la Osa Mayor y que fue uno de los dos edificios completamente dañados por los sismos de septiembre en la colonia Doctores, aquí en Ciudad de México, fueron la voz del dolor que provocó el terremoto de hace tres años. Ya tenemos más de un mes, perdiste tu casa y toda de terror. Sin rendirme. Allá diez metros arriba de la tierra, eso es mi hijo. Que estás dando el permiso para que muera. Hoy, la autoridad está por devolverles no solo un espacio para dormir, sino un hogar. ¿Qué te siente ver eso a vos? Lo que se siente es, ¿qué me irán a decir ahora que firme para pagar? Que eso les falta, ¿verdad? ¿Lo ves de pie? Sí, no inventes. La verdad es que sí está increíble. Pues mi casa, ¿no? Otra vez, regresar. ¡No! Leticia Rosales habitó el departamento 1203 y le tomó meses para tener el valor y atestiguar los estragos causados por el sismo en su vida. ¿Por qué quieres que vea yo tu casa? Para que veas que no miento. Escalamos ruinas hasta llegar al piso 12. Bienvenidos a mi casa. Estas enciclopedias eran de mis hijos. Caro, es que no sé qué es lo más importante que puedo sacar. ¿Qué es? ¿Qué es? Un poco de ropa. Mi niño Dios. No lo quiero dejar aquí. Mi casa. La desesperación no era por lo material, sino aferrarse a una existencia sobre la fragilidad de este edificio que no aguantó la sacudida. Es un ciclo que se cierra, que aquí tenía el bamineto. Aquí nació Diego. Marco llegó de tres años. Y ya quiero despedirme de mi casa ya. Pero guardó en cajas y ha piñado en hileras en su habitación nueva de un departamento rentado en la Portales su pasado con la esperanza de que volvería. Está rota. En el sismo. En el sismo. A tres años del terremoto reconocemos la planta. En la que estaba abajo de la mesa con el sismo. ¿Te acuerdas? Sí, yo me acuerdo que yo caí en una planta. Ah, dale. Esta es la mamá y ya de ahí he sacado varios hijitos. La mesa, el sillón, las sillas. Y está nuevamente por emprender una mudanza, una mucho más alegre. Ya se van a llevar los muebles a barnizar. La situación está terrible como para comprar un comedor. Esas eran las sillas que bajé desde el doceavo piso en una cuerda. Estoy emocionada. Mi nueva casa, mi hogar. Ya estamos a muy poco de lograrlo. Han sido tres años complicados. Leti volverá a casa ahora con su madre. Nos vamos juntas con una ganancia. Me va a cambiar la vida también mi mamá de que esté conmigo. Ver otra vez el edificio en pie, pues la verdad es que sí es una súper satisfacción. Pues como que también te regresa la esperanza, ¿no? De que sí se pueden hacer todavía cosas si te organizas. Se organizaron desde la calle misma cuando fueron evacuados de sus viviendas en 2017. En ese momento del sismo, Jackie era la administradora y con ella subimos al piso 10. Donde pise el señor, pisen, por favor. Este grupo es mi casa. Todo lo que ve tirador fue del sismo. Jackie y Sam vivieron los primeros días en la calle. Antes éramos clase media, hasta antes del 5. Pero me estás diciendo que son las más bajas. Son las clases más bajas en este momento. Porque dormir en el suelo y vivir en la calle, creo que no hay situación peor. Parte de mis cosas las tengo con mis familiares acá en la colonia de Xipódromo de Peralvillo. Otra parte la tengo en Lerma, Estado de México. Y otra parte la traigo en mi camioneta. Ese es mi guardarropa, ese es mi ropero. Luego en un colchón en una casa de familiares. Buenos días, soy Samuel. Esta es la unidad donde pasamos la noche. Si lo demuelen, al final somos solamente dueños de un pedacito de terreno, porque somos 64 unidades. Y gracias a una lucha solidaria, se logró la reconstrucción. No conocen su departamento, pero saben que está ahí. Regresamos con nuevas cicatrices, eso definitivo. Nosotros hemos ido poco a poco, en abonos, comprando recámara, comprando cocina. Hemos estado, ¿verdad? Sí. Pagándolo, así en mensualidades. Y ahora que regresemos, bueno, pues vamos a estrenar como si fuéramos por primera vez a ocupar una vivienda después de 16 años de matrimonio. Ya me veo instalada, ya me veo allí. Mientras su camioneta está retacada de cajas empacadas que esperan pronto descargar. Que sí fue muy doloroso. Bueno, para mí sigue siendo la pérdida. Se perdió el hogar porque, como dice mi hija, aunque fuéramos a rentar a otro lado, no era nuestro hogar. Silvia, en cambio, los primeros días observó cómo sus vecinos intentaban rescatar algo del patrimonio esfumado. Ellos están tratando de salvar lo que puedan, como todos. Porque no tenemos esa fácil. Nadie nos ha venido a decir, nosotros le vamos a ayudar. Nadie. ¿Tú en qué departamento vivís? En el 1302, en el piso 13. ¿Qué sensación es perder tu casa? Es devastador. ¿Cómo quieres que te lo diga? ¿Cómo te lo describo? En su casa tomó cuatro meses saber sobre sus pertenencias. Pues tuvieron que entrar los bomberos. Como estamos en los últimos pisos, yo soy del piso 14. Entonces, este, no había modo de subir. La noticia fue tan estremecedora como el terremoto mismo. Abrimos mi departamento. Qué poca. Nosotros no habíamos subido, Caro. Tú lo sabes que yo no había subido a mi departamento. Es que no voy a tener madre de veros. Es sacrificio que uno hace para comprar las cosas. Para que venga alguien con la mano de la cintura y te abra tu casa. Los tres años tras el sismo han sido de permanente mudar, migrar. Sin llegar realmente a una casa, un destino que parezca hogar. Pues vives en un gemelo. En el gemelo de Osa. Todo, todo, desde televisiones, camas y trastes. Fuimos poco a poco haciéndolos de las cosas. Las cosas a meses sin intereses. No sé si se acuerda que la última vez que subieron los bomberos para bajar lo que nos faltaba, ya el departamento estaba vacío. Ya lo habían robado todo. ¿Te acuerdas que nos enseñaron la foto? Entonces. Pues ya no. Cuando, lamentablemente, cuando subieron para ayudarnos a bajar las cosas, ya no había nada. Conocieron lo peor de la gente. Pero los primeros meses tras el sismo, lo sobrellevaron gracias a la solidaridad. Yo le doy gracias a Dios, de verdad, hasta el día de hoy, porque estamos bien. El aprendizaje que nos deja esto es que sí existe gente buena. Nos comparte que aún no hay fecha para el retorno. Pero es lo que más desean. Todos están deseosos de volver a abrir una puerta. Esa puerta a la nueva vida. Decías, no machistas, esta es mi casa, ¿no? Este es mi edificio, esto es mío. Ya estamos a menos. Me emociona porque digo, yo sí voy a regresar a mi casa. Yo sí voy a regresar a mi hogar. No voy a dejar de ser damnificada hasta que no esté en mi departamento. Ahorita, pues, está la preocupación diaria de en cuánto nos va a salir el departamento, ¿no? Pero hasta hoy no tenemos cuál va a ser el costo. Luego de tanta lucha, siguen sin tener fecha de entrega. Y peor, el miedo de no saber cuánto costará reiniciar su vida. Fuimos los primeros en Osa Mayor de abrir brecha para toda la reconstrucción. No sabemos cuánto vamos a pagar. Sabemos que nos van a dar el 65%, como ya salió oficialmente. Pero después de una pandemia que la gente se quedó sin trabajo, ¿qué vamos a hacer? Pues han sido tres años de lucha. Definitivamente, hoy la pandemia nos cambia la vida, pero la vida nuestra cambió desde hace tres años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!